Por viajar a Brasilia, íbamos con el rival entre comillas. México ya voló más temprano, ahora viaja a Corea. Dicen que son sub-23, pero nos miden como 1.90 todos. Qué cosa, pero bueno. Llegaremos a Brasilia en un rato más y de ahí al estadio, que habrá conferencia hoy, dos días antes del partido, raro. Normalmente es solamente un día antes. Y de ahí, quizás hasta medianoche, vayamos al aeropuerto para esperar a Fierro y a el de Dos López. Les avisamos. Vamos, apúrense. Se apuren.